hola gente cómo están cómo se encuentran espero que muy bien el día de hoy les vengo a traer unas ideas muy buenas y especiales para hombres y chicos si hablamos de ropas para hombres es importante mencionar que la variedad en las prendas en algunos casos es menor comparando con la variedad de ropa que hay para mujer sin embargo no es necesario tener una gran cantidad de ropa ni ser extravagante para dar una buena impresión y lucir bien existen muchos hombres que no saben qué técnicas usar para combinar su vestuario pero déjenme decirles que no es nada difícil no es necesario recargar un look teniendo ropas de colores neutros ropas básicas puedes lograr combinaciones realmente buenas es vital usar colores suaves para poder hacer un contraste con otras piezas de distinto tono si llevas una camiseta o playera de un color claro puedes combinar con un pantalón oscuro y chaquetas o chamarras más oscuras al igual que los tenis puedes usar blanco o negro dependiendo de lo que estés acostumbrado así como también puedes optar por botas si es más de tu estilo con las ropas que tengas en tu armario puedes ingeniarte para armar un buen look y verte atractivo probablemente algunas personas tengan la idea de que sólo las mujeres pueden preocuparse por su apariencia o sus outfits pero la realidad es totalmente distinta y por supuesto los hombres también pueden ocuparse en verse bien y lucir muy guapos y atractivos por eso yo les dejo estas opciones para que saquen muchas ideas del vídeo así que no olviden dejar su like y suscribirse al canal si quieren seguir viendo esta clase de vídeos y mejorar su estilo ahora me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.